Por fin Yo que siempre pensé que nunca volvería a sentir amor Yo que siempre miré por encima de todo este gran temor Yo que nunca dejé que el cariño en mí se alojara Da vuelta a la vida, parecen mentiras y en ese preciso momento llegaste tú Porque todo lo que yo buscaba lo he encontrado en ti amor Porque todo lo que yo soñaba me lo diste con tu amor Porque siempre dudé que en la vida yo me enamorara Es una ironía, da vuelta a la vida, yo no lo creía, parecen mentiras y en ese preciso momento llegaste tú Todo lo que yo necesitaba lo encontré en tu preciosa mirada Y tu mano de amiga está siempre cerca de mí Tan alegre, bonita y hermosa Tan radiante como una rosa Hoy te digo que es mi deseo ser para ti Porque todo lo que yo buscaba lo he encontrado en ti amor Porque todo lo que yo soñaba me lo diste con tu amor Porque siempre dudé que en la vida yo me enamorara Es una ironía, da vuelta a la vida, yo no lo creía, parecen mentiras y en ese preciso momento llegaste tú Y no me arrepiento de ese amor Oh Rosita Para ti va mi canción Yo siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz La vida da vueltas te digo Pero contigo encontré mi destino Yo siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz Ay, solo una mirada tuya cambió el rumbo de mi camino Siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz Yo soy feliz contigo Contigo yo soy feliz Yo soy testigo Ya, ya Y no me arrepiento Desamor Desamor Desamor, 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 desamor Desamor Disamor Yo siempre estaré junto a ti Sí, porque contigo soy feliz Todo lo que yo buscaba lo he encontrado en ti, amada mía Yo siempre estaré junto a ti, porque contigo soy feliz Cada día que pasa mamita linda, te quiero más Yo te quiero más Te quiero más